Hola, buenas tardes a todos aquellos que siempre nos están viendo en nuestro canal de YouTube, que son fieles a aquellas recetas que se ponen para disfrutar de ellas y ponerlas en práctica. Un saludo para todos nuestros suscriptores, para todos, y en especial a los que últimamente han llegado, claro, queremos decir que los queremos mucho, pero a todos por igual, esperando que en esta tarde vamos a hacer una receta bien buena, una receta rápida, una receta que no sale tan cara, pero que se puede disfrutar con mucho sabor. En este momento, mi hija le va a decir cómo se llama esta receta y cuáles son los ingredientes que se le va a poner a la mía. Hola, vamos a preguntarle a mami, ¿de dónde salió esa receta y por qué la vamos a hacer? ¿De dónde la probaste y por qué te gustó? Bueno, estaba yo aquí paseando con mi hija Tata, y ella nos llevó a un sitio, voy a decir dónde, nos llevó a Dunkin' Donuts y me vi en la vitrina aquella tostada con guacamole, con bacon, y unas semillitas, pero que yo nunca había probado eso, pero yo la probé y quedé encantada. Y dado el caso que nosotras pues captamos las cosas y las ponemos en práctica y las hacemos, porque yo sé que ustedes van a estar bien pendientes y se les va a ser fácil hacerlas, hacerlas de una forma que a ustedes les va a gustar. Espero que verdaderamente estén pendientes a la misma que mi hija le va a decir cuáles son los ingredientes que lleva a la misma. Así es, como dice mi mamazo, vamos a hacerle una tostada con guacamole al estilo Dunkin' Donuts. Bueno, Dunkin' Donuts es como una, vamos a decirle una cafetería de café bien famoso acá en New England. No sé si lo tengan en todos lados, pero aquí es bien famosa y la tostada estaba súper rica. Entonces yo les dije, mami, esta la vamos a tratar en casa y ya verás cómo nos va a salir idéntica. Vamos a hacer un copycat, va. Nos va a salir muy buena eso y nosotros pues queremos que ustedes la aprendan a hacer con nosotros, porque se van a economizar a todo lo que da. Una tostadita eran solamente cuatro dólares. O sea, con cuatro dólares aquí comemos diez personas. Eso es algo que va a ser bien rápido y bien baratito si usted lo compra así como el pan entero y cositas así. O sea, nosotros lo que vamos a usar es esta clase de bacon. O sea, la vamos a sofreír. O sea, el guacamole, esto es otra cosa para los que tengan un aldecer, o cualquier otro supermercado, también lo tengan. El guacamole ya yo lo compré, mire, ya está hecho. Eso es súper fácil. Simplemente usted va a juntar los ingredientes y miren qué lindo y así, ¿ve? Bien bueno. Entonces lo otro va a ser el everything bagel, que esas son todas las semillitas que le echan por encima al pan. En este momento nosotros vamos a usar esta clase de pan, que es un pan artisan white. Es súper grande, pero usted puede usar cualquier pan que usted desee. So, vamos a empezar haciendo el bacon en la estufa. Vamos a llevarlo a cocinar. So, vamos a tener un sartén. Este no tiene aceite ni nada porque como ustedes saben, el bacon suelta mucha grasita. So, vamos a ponerlo en el sartén, ya está precalentado. So, mi mamá lo va a echar ahí. Lo voy a echar aquí. Ajá, miren. Así que rapidito empieza. No lo vamos a, vamos a tratar. No voy a decir porque todavía es muy temprano de no quemarlo. Para que usted verá como nos va a salir bien lindo. Y apuesto que usted lo va a poner en práctica. Granuladito. Sí, se van a ahorrar dinero a todo lo que da. Es una, eso es una tostada que tienen en el Dunkin' Donuts temporalmente. So, si usted lo hace en su caso, puede hacerlo cuando usted lo desee. No tiene que ser contemporáneo. Solamente cuando usted le dé el deseo de comerse una tostada con guacamole, simplemente coge sus ingredientes y las hace. En este momento yo le voy a hacer el guacamole, como le dije, así de cajita. Pero en otro video, yo se lo voy a hacer personalmente y usted verá qué rico se hace. ¿Verdad, mami? Esto es todo mi guacamole, hecho en la casa. Rico, rico, rico. Esta manadora y muy elegante, miren. Esos 75 años, ¿quién lo dice? Mi mamá acaba de cumplir 75 años, el 2 de junio, para el que no sabía. Miren qué linda. Dios la cuide y que le dé muchos, muchos años más. Y gracias a todos aquellos que mandaron felicitaciones. De mente, Luisa Villafane, que siempre está pendiente de todo. Y ahí pues le mandó felicitaciones a mami. Y pues mi mamá, dile ahí, muy happy con sus felicitaciones. Muchas felicitaciones. Uy, recibí muchas felicitaciones, me sentí contenta. Oh, sí, en el Facebook. Y sé que me quieren mucho. Sí. Sé que me quieren mucho. En el YouTube, pues, Luisa, como siempre, está pendiente de nosotros. Muchas gracias. Así que pues miren ya cómo va el bacon. Esto es una cosa que se hace rapidito. Está picando su gracia. Sí, en un 2x3 eso se suelta. O sea, más o menos vamos a ponerle como unos 2 minutos, ya vamos a tener el bacon feliz. Por aquí, pues, esto está a fuego alto. ¿Ven a mami? Sí, está en el máximo. Sí, en el máximo. Sí, como le dije a mi mamá, a todas las personas que a través de mi Facebook le mandaron felicitaciones. Gracias. Ella se lo agradece con todo el corazón. Familias, amistades de todos lados, de Estados Unidos y Puerto Rico. Nada más. Muchas gracias a todos. Sí, ahí leí cada uno de sus mensajes que le mandaron. Sí. Sí, ella está muy contenta con eso. Ya casi, casi está ya. Vamos a darle un minutito más. Con los dos doraditos. Sí, miren cómo ya va. Eso se lo vamos a echar encima del guacamole. Bueno, ya, ya mismito ustedes verán. Y otra cosa es que se me olvidó. El pan nosotros lo vamos a tostar. So, ya está en proceso de eso. Y en un minutito ya vamos a estar ready con esta tostada de guacamole. Les va a encantar. Así que la traten. Yo como les dije, el pan nosotros lo tostamos. Usted lo puede comer sin tostar, pero nosotros pues lo tostamos. Que yo creo que es la forma que ellas lo hacen. Y aquí pues ya está ready. Ya lo vamos a sacar. Hola mami, ¿ya? Yo creo que sí. Sí, vamos a tratar de no cogerle la grasita. Lo vamos a poner en un platito. Y lo vamos a poner al pan. Lo vamos a sacar ahora. Lo vamos a poner en un papelito con toallita. Para solviendo un poquito la grasita. Así, mira, así. Miren, así mismita. Miren que cosa más linda. O sea, que la grasita se venga abajo. Y no sale ahí. Miren que lindo. Bueno, pues ya aquí están. Y ahora vamos a poner todos los ingredientes juntos. Y ya en un segundito vamos a estar comiendo en esa tostadita. A ver como nos sale. Mira que linda. Eso lo que vamos a hacer. Vamos a coger guacamole. Y lo vamos a poner encima de la tostada. Cubriendo la tostada. Sí, cubriendo toda la tostada. Bien. Así. De lado a lado, como uno dice. Así mismito. Solo vamos a cubrir la esquinita a esquinita. Ahora le vamos a tirar las pepitas. O sea, es el Everything Bagel. Solo lo vamos a tirar por encimita. Y lo vamos a cubrir. Miren. Digan a ver si no se parece el que sabe de lo que estoy hablando. Miren eso. Y esto tiene más. Que ellos vienen. Oh, sí. Vamos a echarle a la de mami. Ahí, miren. Ya está con la boca hecha agua. Así mismo. Miren. ¿Ven? ¿Ven qué facilito? Así. Y ahora pues le vamos a echarle el bacon. Y ya pues. Vamos a estar comiendo. Una tostadita. Como la de Dunkin Donuts. Pero hecha en casa. Y a un precio. Ay, sí. Súper baratito. Miren eso. Wow. Eso lo ve Griselda. Sí, mi mamá dice esto para que Griselda haya en Chicago. Esto para saludar a mi hija Griselda. Sí. Y a Martín. Que ellos le encantan estas comidas. Sí. Y a Nathan. Que los queremos mucho. Y a todos. A Lived. Que siempre nos admira. A Cher. Evelyn. A mis otras manitas. Tata. Tere. A todo el mundo. Que nos mira. Y a Mari. Para que aprendan. A Mari. Sí. Tita. Toda la familia. Y amistades. Y suscriptores. A todos. Se les quiere igual. Y gracias pues. Como dice mi mamá siempre. Por seguir viendo nuestros videos. Denle like. Y el que nos ha suscrito. Pues aquí estamos. Suscríbase. Los queremos un montón. Vamos ahora a comernos esto. Vamos a ver cómo le supo a mi mamá. Mami. ¿Ya la puedes tratar? Sí. A ver cómo te salió. Vamos. A ver cómo te gustó. A ver si te sabe igual que la de Don Quindor. Mira ese cronjientito. ¿Cómo está? No sabe igual que lo sabe mejor. Póngala en práctica. Ay no. Ya me asustó. Y a Mari. Ya olvídate ya. No le salió. No. Me asustó. Me asustó. Que ella. Yo sé que lo hacen. Sí. A Mari. Y a todos los suscriptores. Cuando viene el video. Póngala en práctica. Y usted verá cómo le va a encantar. Buena mami. Quintísima. Sí. Bueno pues. Aquí pasamos otra pruebita hoy. Bueno pues. Muchas gracias a todos ustedes. Y como le dije. Miren. Aquí tengo aguacate. No les prometo que voy a hacer un guacamole mañana pasado. Pero. Un día de esto. Le voy a enseñar cómo hacerse un guacamole casero. Y le va a encantar. Bueno pues. Hasta aquí llegamos hoy. Sí. Será hasta un próximo video. Pues esperemos que este le haya gustado. Y que lo pongan en práctica. Y pues en los comentarios. No dejen saber si lo hicieron. Y muchas gracias. Adiós. Bye bye. A todos. Los queremos mucho. A todos por igual. Desde el primero hasta el último que se ha suscrito. Thank you so much. Bye bye. Bye bye. Te encantó.